Una semana más ha terminado y poco a poco nos acercamos al final del año y es por eso que hemos preparado una edición especial con los mejores títulos del 2018 Así que pongan pausa a ese juego porque ya inicia Game Central Amigos, bienvenidos a Game Central, estamos muy emocionados Nos encontramos en el Gocha Manía de Abusco y nos vamos a echar unas guerritas con Minako Guzmiau, como Guzmal, pero Guzmiau Guzmiau, muy bien, exactamente, y el Trash de Level Up, ¿cómo están? Así es, muy bien, emocionadísimo de estar aquí compartiendo, echando la guerrita primero y luego hablar de videojuegos que es lo que más nos gusta, ¿no es correcto? Así es, además obviamente en el programa de hoy vamos a estar hablando del anime, del juego móvil, de los archivos Game Central Exactamente, y la pregunta central, que bueno, ya que estamos aquí en el Gocha, ¿cuál es su FPS favorito? Su First Person? Es muy fácil Aguanten, 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 aguanten igual, guárdenselo hasta el final de esta emisión de Game Central Dejaremos el Suspenso Por cierto, ¿vieron los Game Awards? Obviamente, obligatorio Todo el mundo está hablando de eso Es que todos los juegos valían la pena O sea, los dominados estaban bien O sea, el este tiene lo suyo Spider-Man Exacto Pero ¿saben qué? ¿por qué no mejor vamos a ver lo más trascendente de los Game Awards 2018? ¿Por qué no mejor vamos a ver lo más trascendente de los Game Awards? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué bueno que existan cosas así, ¿no? Me gustan ¡Qué buen show, buenos invitados, buena música en vivo! Oigan, por cierto, contéstenos utilizando el hashtag Game Central TV ¿Cuál es su FPS favorito? ¿First Person Shooter favorito? Y no se despeguen porque en lo que vamos a un corte nosotros vamos a prepararnos Caretas, regalos, todo ¡Vamos, la marca Lora! ¡Ahorita nos vamos de regreso! Y bueno, lo prometido es deuda y ya llegamos a la hora del gameplay Y vamos a jugar uno de mis juegos favoritos de Castlevania Que más que un remaster es un relanzamiento Y es uno de mis juegos favoritos por la jugabilidad, por las gráficas, por la historia, por Alucard, mi amor Sí, sí, era todo un hosbando, Alucard Ya lo sé, me encantaba el Alucard Y este juego es uno de mis favoritos que originalmente salió para Playstation 1 Así es, y aparte es un gran juego, no solo como juego como tal en la historia y todas estas cosas Sino el pixel art, ¿no? O sea, haberse atrevido en la era de los juegos 3D donde todo tenía que ser 3D Y todo estaba yéndose hacia las cámaras pues nuevas y todo Que se atreviera a hacer un side-scrolling Eso es genial Que continúe en el rollo 2D También las ilustraciones de este juego son increíbles, me gustan muchísimo Yo me acuerdo que en ese entonces lo tenía hasta de wallpaper en mi computadora Sí, no, era genial, la verdad Igarashi hizo un magnífico trabajo Y ya después también se salió de Konami, fue también de las víctimas Y ahorita está haciendo un proyecto que se llama Bloodstained, Ritual of the Night Para Kickstarter, entonces para todos los fans de este juego Pues van a poder disfrutar de lo que fue este maravilloso juego Si no lo jugaron en su tiempo Sobre todo hay una cosa que me encanta de las gráficas que les quiero enseñar ahoritita Este, vean por ejemplo cuando te agachas todo lo que se mueve O sea, todo el trabajo que había para movimientos tan simples, ¿no? Era genial este juego simplemente Un clásico sin duda, no sé si sea el tuyo favorito de los catalanes, el mío si lo es, el tuyo, ¿cuál es? No, este, sin dudarlo, o sea, creo que no hay tanto debate, no puede haber tanto debate Porque es el favorito de pues casi todo el mundo Y aparte cómo olvidar cuando se voltea el castillo, que crees que ya lo acabaste Sí, es cierto, y le da la vuelta Y de repente se voltea el castillo y te quedas pues súper... ¿Qué pasa, no? Y ahorita me acabo de dar cuenta que en esta nueva revisión Se oyen aquí las cosas en la bocinita del... ¿De control? Así que si oyeron algo, no fueron nuestros celulares, fue la bocinita del control Fue la bocinita Y de hecho este no salió solito, ¿no? Salió el relanzamiento de este con otro Castelvani, ¿cuál es? Round of Blood, que fue también estuvo para móviles, fue para dispositivos móviles Y pues ya lo pueden comprar en este pues nuevo paquete Que está Symphony of the Night y Round of Blood Que solo salió para comprar en la Playstation Store, no está físicamente Yo la verdad soy súper old school y a mí sí me gusta tenerlo en la cajita con el disquito A mí también, ¿no? A ver si se animan a sacarlo así, pero por lo pronto lo pueden comprar online Así es, y fue un juego tan bueno que fíjate que hasta hizo un nuevo género Que fue el género Metroidvania, así le llaman ahorita Que es una mezcla entre Metroid y Castlevania Y también le metió unas cosas RPG que podemos ver aquí en el, en el elementos RPG que podemos ver en el menú Entonces, este juego lo tiene realmente todo, es una maravilla Sin duda nuestros favoritos Uff, está perrísimo esto, ¿eh? Me recuerda cuando jugaba The Game of War Sí, bueno, te prometo que no voy a hacer un lastre como Dominic Santiago Ay, por favor, se la pasaban tirándolo todo el tiempo, no manches Sí, pero también qué buena onda su, su, todo el bromance que tuvo con Marcus Kirchner Tenía una historia padre, pero era medio latoso de jugar con él Sí, sigue hablando de eso, pues igual íbamos a los archivos Game Central a ver la historia de Dominic Santiago, ¿no? A ver, vamos a darle un ojo, pues Uno de los casos de hermandad entre amigos más famosos y reconocidos en el mundo de los videojuegos Es la que existe entre Marcus Fenix y Dominic Santiago Eran la dupla perfecta Pero una vez que Dom pierde a su esposa, nunca volvió a ser el mismo Siempre peleó hasta el final Pero todos sabíamos que prefería morir y reunirse con su esposa a continuar peleando en la guerra contra los locos Dominic Santiago fue un guir franco y pragmático cuya lealtad casi rayaba en el exceso Especialmente cuando se trataba de sus amigos No tenía paciencia para el egoísmo Conoció a Fenix cuando él tenía 7 años y Marcus 10 Lucharon juntos desde las guerras del péndulo Sus personalidades y temperamentos encajaban bien Lo que proporcionó al pelotón Delta una sólida base para afrontar las brutales batallas contra los locos Dom siempre creyó en su país y en sus líderes Pero su fe se empezó a resquebrajar bajo esta interminable guerra Perdió a sus hijos el día de la emergencia Y su esposa Maria desapareció 4 años después Para él, la lucha contra la Horda fue algo muy personal En Gears of War 2 finalmente encuentra a Maria Pero le quita la vida al ver el terrible tormento al que le habían sometido los locos En Gears of War 3 se sacrificó para salvar al pelotón Delta Sin lugar a dudas, fue un gran héroe de guerra Estuvo cerca, Pantón Pero ¿sabes qué? Antes de que algo pase presente el ranking ya Los títulos que han ganado Juego del Año en los Game Awards No saben, no saben, no saben Oye, júgame Iniciemos este recuento de los juegos que se han llevado el premio a Mejor Juego del Año en los Game Awards En esta cuenta regresiva, el quinto puesto lo ocupa Dragon Age Inquisition Este título de acción y rol desarrollado por el estudio Bioware Llevó al siguiente nivel a esta saga colocándolo como el justo ganador del 2014 Aparentemente los RPGs son los juegos favoritos de los videogamers Pues durante los Game Awards del 2015 El ganador a Juego del Año fue ni más ni menos que The Witcher 3 del estudio CD Projekt Red Este título es simplemente perfecto Tanto por su increíble historia, gráficos y jugabilidad Sin duda alguna una auténtica joya En el tercer puesto tenemos a Overwatch Quien se impuso a algunos de los títulos más importantes de esta generación de consolas durante el 2016 Sin duda alguna, Blizzard demostró con esto la gran importancia que tienen los eSports en la actualidad Y lo mucho que nos gusta observar como juegan los profesionales 2017 fue uno de los años en los que pudimos jugar algunos de los mejores juegos de la historia Entre ellos, The Legend of Zelda Breath of the Wild Que a la postre se convertiría en el juego ganador de ese año Y de paso destruyó todos los récords que hasta el momento ostentaba su hermano Ocarina of Time de lejano 1998 Este juego es simplemente perfecto Una amenaza existente desde épocas inmemoriales Y el ganador a juego del año de este 2018 y primer lugar de nuestro ranking Tenemos ni más ni menos que a Kratos y a Atreus en God of War Este juego es simplemente espectacular God of War cuenta una de las historias más épicas jamás contadas en la historia de los videojuegos Y de paso reinventa todo lo que conocimos de su protagonista Y la pelea que sostiene en contra de su propia naturaleza Crash, qué bueno que te veo Oye, ¿qué te parece? Aprovechamos y vamos a ver las notas de la semana Vamos, vamos a ver las notas de la semana Pero ¿sabes qué? Mejor vámonos de aquí porque vienen por allá Ok, vámonos Esta semana el estudio creador de Fortnite Epic Games Dio a conocer que está a punto de lanzar una nueva tienda virtual de videojuegos Que estaría dándole mayores ganancias a sus creadores Esto solo puede significar que los videogamers tendríamos mejores precios Y Steam contará con un nuevo competidor Mario, prepárate Así es amigos, Crash Team Racing está de vuelta Pues durante los pasados Game Awards Activision nos sorprendió con esta gran noticia Así que solo queda esperar al próximo 21 de junio Para disfrutarlo en todas las consolas Atención, malas noticias amigos Pues mientras todos esperábamos ver algún avance de The Last of Us Parte 2 Durante los recientes Game Awards Naughty Dog nos dejó con las ganas de saber algo más de este tan esperado juego Pero ojo, este 2019 sigue en pie para su lanzamiento El Caballero de la Noche podría estar muy pronto de regreso con un nuevo juego Y es que Valerie Vecina, asistente de producción en Warner Bros. Montreal Colocó una imagen en su cuenta de Twitter En la que podemos ver un logotipo muy similar al que encontramos en Batman Court of Owls La aventura más loca y colorida jamás creada está de vuelta amigos Así es, Katamari Damacy regresa y esta vez podremos disfrutar de este título En todas las plataformas en su versión remasterizada llamada Katamari Damacy Reroll Aunque nosotros recomendamos que lo pruebes en su versión para Nintendo Switch Que es una locura ¿Eres fanático de Call of Duty y aún no has comprado el nuevo Black Ops 4? Pues prepárate, ya que a través de la plataforma de Blizzard Battle.net Podrás adquirir la nueva Battle Edition de este juego por la mitad de su precio Esta edición incluirá el increíble multijugador Y el tan aclamado modo Battle Royale de esta franquilla Otro de los títulos que fue anunciado en los Game Awards el pasado jueves Fue Mortal Kombat 11 Que aquí en Game Central creemos que fue la sorpresa de la noche Pues ver entrar al escenario a Ed Boon Para anunciar a los ganadores de Mejor Juego Deportivo o de Carreras Y en lugar aparece el trailer del nuevo Mortal Kombat Fue algo que nos dejó con la boca abierta a todos Ya tenemos fecha de lanzamiento del nuevo Devil May Cry 5 Este esperadísimo hack and slash estará haciendo su arribo a todas las plataformas El próximo 8 de abril del 2019 Este es un juego que no puedes dejar pasar Vaya sorpresa que generó esta noticia Y es que Nintendo se quedó con la exclusiva de la nueva entrega de Marvel Ultimate Alliance Que lleva por nombre The Black Order El título contará con una gran variedad de personajes del universo de Marvel Y para aquellos que creían que Nintendo no podría competirle al Xbox One y al PS4 Pues que creen, que lo está logrando A continuación vamos a ver los mejores videojuegos por categoría de los Game Awards 2018 Iniciemos el recuento de las categorías más importantes Que fueron ganadoras de un premio en los Game Awards del pasado jueves Y en la categoría de juego móvil del año Tenemos a Florence Este juego es sin lugar a dudas hermoso Ya que cuenta con una de las historias más bellas que hayamos jugado Así que si no lo has probado Este es el momento perfecto para hacerlo Una de las categorías más importantes Es la del premio a mejor multiplayer En la que no hubo ninguna sorpresa Ya que el ganador de esta fue Fortnite Battle Royale de Epic Games Estudio que fue uno de los más ganadores de la noche Y de paso ayudó a Ninja a ganar como mejor creador de contenido en internet En la categoría de mejor juego de peleas No podría haber ningún otro ganador más que el guerrero más fuerte del universo y compañía Así es Dragon Ball FighterZ fue el título galardonado con esta distinción Este juego retomó las bases que hicieron a los juegos de pelea en 2D Los cimientos en los que se asienta la industria de los videojuegos Y en la categoría que todos deberíamos tener muy en cuenta Que es la de mejor juego independiente Tenemos a Celeste Título que se alzó victorioso este 2018 Celeste cuenta con una primicia simple Escalar una montaña Pero esto no será cosa fácil Pues este increíble juego retoma algunos elementos clásicos de plataforma Y los lleva al siguiente nivel Si dudas de Celeste por sus gráficos Déjanos decirte que estás más que equivocado Pues la calidad de este juego es tal que logró ser incluido en la terna a juego del año Y el gran ganador de la noche Aún con el asterisco de no haber conseguido el mejor juego del año Es Red Dead Redemption 2 Este juego arrasó con las categorías de mejor narrativa Mejor interpretación Mejor banda sonora Y mejor diseño de audio Por lo que muchos de los presentes Y aquellos que siguieron la transmisión en vivo Creímos que sería el ganador a juego del año Bueno, una lástima para Rockstar Games ¿Sabes qué? Tú ve para allá y yo voy para allá Nos vemos ahorita ¿Está libre? Sí, hey Vamos, ven, vamos Eso, wow Lo logramos Excelente Somos unos super ganadores ¿Qué ganaron? Y el siguiente gameplay es Diablo 3 Y bueno, es que este juego desarrollado por Blizzard No es tan reciente Pero fue un éxito Yo no sé si te acuerdas cuando salió Que en el 2012 La gente fue... Lo recuerdo Estaba como loca Lo recuerdo porque era un juego muy esperado Muy esperado Y de hecho la recepción fue medio tibia al principio La gente no le gustó tanto No estaba tan segura Pero poco a poco Blizzard Aplicó la Blizzard Como siempre lo hace Y empezó a hacer que el juego fuera una maravilla Empezó a lanzar parches Y empezó a lanzar... Hacer que funcionaba Sí, DLCs Y el juego pues ahora es un clásico Que podemos jugar en Switch Exacto Y que estamos ahorita aquí en el gameplay Así es, justo estamos jugando en Switch Además es un logro que haya sido para Nintendo Porque Nintendo siempre está innovando Entonces como que no es tan fácil Sí Poderlo convertir Y más también este título, ¿no? Digo, también es un juego de 2012 Entonces es fácil para el Switch O sea, no es un juego que requiera mucho técnicamente Tanto ese reto Exacto Pero aún así es como... No sé, es como diferente Como que de repente yo pienso en este título Pienso en Nintendo Ajá, sí, exacto Ok, ok Sí, y eso es... Pero ¿cómo lo hicieron? Está bien, ¿no? Porque hay mucha gente que tal vez descubra una nueva forma de jugar Un nuevo tipo de juegos Y este juego de visión isométrica Que pues ahora ya es un looter O sea, que ya nada más es de agarrar armaduras y armas Que te estás encontrando que te van soltando los malos Pues es una gran adición a la biblioteca de Nintendo A mí me encanta que esté ahí Y es un juego que curiosamente lo ves y no se ve pues... Particularmente de miedo ni nada, ¿no? Pero en su tiempo oías la música y te metías a un calabozo Y en serio sí sentías tensión Estamos hablando que salió ya hace seis años Sí, claro, claro Entonces en ese momento sí como que de repente... Ay, a mí sí me sacó unos sustos, la verdad A lo mejor a ti no No, igual un susto así de... Ay, Dios, me voy a ir a dormir Pero te quedas como con él Tensión, sí, ajá Sí, sí tenía ese terrorcillo psicológico Y pues era un gran, gran juego, la verdad Oye, de las tres entradas tú, ¿cuál te quedas? Yo con el uno, la verdad Fue donde descubrí este juego Y donde dije, wow, ¿de qué se trata? Y era cuando pues estaba más chavillo Y sí me daba cierto miedo, ¿no? Ahorita ya es nada más como pues técnica Y agarrarle a como... Y un entretenimiento Ajá, como más entretenimiento, exactamente Pero antes sí lo veía como un juego así diabólico y satánico Y decía, wow, ¿no? Se llama Diablo, exacto ¿Sabes qué? El título Sí El título era lo que te decía así como Diablo Y la música también, que todavía la tengo en mi teléfono como de mis soundtracks favoritos Entonces el uno para mí es el bueno Para mí también, pero también el tres tiene mucho que rescatar Claro, por supuesto La verdad es que sí, Diablo Suena muy bien Pero bueno, nosotros vamos a continuar con más de Game Central en lo que tú sigues Yo sigo jugando Diablo aquí, picadísimo Muy asustado Amigos, no se despeguen de su pantalla Vamos a un corte y regresamos con más Game Central ¿Tú qué haces aquí? Tú no eres de mi equipo No, no, no No somos del mismo equipo, pero vamos a hacer una tregua Tantito Sí, 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 hay que hablar del anime Hay que hablar del anime Ok, vamos a platicar del anime Y darnos un descanso porque estoy bien cansada Ya nada más nos falta que nos salga un salto Ya sé, yo estaba bien espantada por ahí atrás Y justamente ese anime Es de una chica que quiere ser un idol Quiere ser una cantante Ajá Pero la matan Y se vuelve zombie Camina una audición y se vuelve zombie Pero no es la única Y es cuando aparecen las amigas zombies Y se ponen a hacer una girl band De zombies De zombies Ok, suena diferente el asunto Exacto ¿Qué te pareció? Vamos a verlo Y luego hacemos tu girl band Un poco un performance aquí Ok, bueno, vamos a verlo ¿Qué tal? ¿Intenso o no creen? Pues así es como inicia la incursión de Sakura Minamoto Al mundo de las idols En su primer día de escuela Saliendo de casa Un camión la atropella Y acaba con su vida Sin embargo Por alguna extraña razón Ella despierta en una mansión llena de zombies Y percatándose que ella también se ha convertido en uno Es aquí en donde aparece Kotaro Tatsumi Quien le explica a Sakura Que ella lleva muerta 10 años Y junto con otras 6 chicas De diferentes épocas de la historia Han sido reclutadas Para convertirse en la primera banda de idols Pero zombies El primer concierto de estas idols En el género del death metal Termina siendo casi un desastre Zombie Land Saga Está llena de humor y música de todo tipo Así que si esto es lo que tú buscas Entonces no la dejes pasar en lo absoluto Orquesta de marcadoras Muchísimas gracias amigos Por estar en este episodio de GameCenter ¿La pasaron bien? Claro Muchísimas gracias por invitarnos ¿Estuvo padre? Nos encantó estar combatiendo con ustedes Eso Bueno ya para la próxima Ya hacemos otros equipos Algo más tranquilo Ya jugamos juntos contra otras personas Hablando de Si quieren seguir yo sé Ah bueno pues hablando de eso ¿Cuál es tu FPS favorito? Tu FPS favorito Uy Empezamos con Les cuento GoldenEye 64 Buenísimo Juegazo Echaba la reta con los primos Yo también Yo también siempre con los primos Es increíble El Golden Gun Peligroso Trash Yo creo que voy a tener que decir Medal of Honor Fue un juego que hasta me enseñó de historia Y me apasionó por la segunda guerra mundial No la conocía tan a fondo Y ahí fue donde dije Cultura Los videojuegos son cultura Son cultura Y arte también Para ti Pau No, es un clásico y es Doom Doom, clásico Para mí pues digamos que no es tan shoot Es más runner Mirror's Edge ¿Podría ser catalabada? ¿No? ¿No? Algo con pistola FTR O sea Bueno, bueno Está bien Rainbow Six Me gusta Sigilo, me desespero un poco Ese sí Ese sí Pero oigan vamos con los saludos Saludos Exactamente A ver Empezamos Yo tengo saludos para Israel Peck Para Yair Leguizamo Y para Giovanni García Camacho Yo le voy a mandar un saludazo a Luis Lira El chico Gaimer 17 así Gaimer Y Juan Mancio Un saludazo para ella Y yo le voy a mandar a Carlos René Rodríguez A George Reyes Y a Diego Rodrigo García Luna Brillante Juan Alexis Marvel Y Franco Pérez Y con esto bueno pues nos vamos Entonces vemos el próximo domingo a las 10.20 por aquí por Azteca 7 Y por supuesto sigamos en redes sociales Y por supuesto recuerden que terminando el programa se sube automáticamente a YouTube Para que lo chequen y nos dejen todos sus comentarios Y el hashtag Game Central TV Ahí está Vámonos Vámonos amigos Otra retita ¿no? Otra retita Vente, vente, vente Ok, ok